Música Y bueno, anoche como a la una y media de la mañana nos avisó el sistema de seguridad que estaban todos los vidrios dañados fueron aparentemente un grupo de hinchas de San Martín que después de los festejos destrozaron todo el centro Mira, yo anoche me entero por la gente de seguridad que me habla en mi casa me dijeron que había habido problemas en la cercanía de la plaza nos dimos con el negocio y con los otros negocios vecinos que también les rompieron vidrieras bueno, la verdad que no nos parece el festejo más que acto de vandalismo Pasó lo que pasa siempre, esto no es novedad pasa siempre que algún equipo o la selección argentina está en semifinales o finales local estaba abierto, nosotros no cerramos nunca por eso siempre ya lo hemos vivido en el mundial de Brasil la semifinal contra Holanda fue igual que esto que lo de anoche igual, igual, igual por algo los catamarqueños no nos dejaban entrar a Catamarca tenían razón los catamarqueños si esto hubiera pasado en Catamarca, si San Martín no ascendía o ascendía hubiera pasado lo mismo estamos en medio de una inseguridad total nadie te da respuesta de nada una tristeza total porque vos te levantas a trabajar todos los días y encontrarte con esto realmente es desagradable y el otro problema que tenemos es que, claro, son 30.000, 40.000 personas que vienen y todos quieren usar el baño de la pisada o sea, nos usan de baño público a nosotros y nosotros no les permitimos el paso nos empiezan a insultar, a escupir, a tirar botellazos pasa de todo, o sea, esto no es nada nuevo no más que el gobierno nunca aplica ninguna prevención a todo esto esto es un error del gobierno, digamos, de la policía se siente, bueno, obviamente, bronca, impotencia porque no es la manera que tendrían que haber sido las cosas no sucede todos los días, no es algo común y bueno, esto, digamos, es un trabajo para nosotros y bueno, si hubiesen entrado, hubiesen robado nos perjudicaban a todos a los empleados, a los que tenemos familia no es festejo, ya no pasa si otra cosa